Mauricio Ockman a través de un mensaje defiende su amor y lo que siente por Paulina Burrola. Ahora y más que nunca, Aislin quedó más que olvidada. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Luego que Mauricio se separó de Aislin, como que ha mantenido su vida amorosa en privado, pues no se le conocía nada al respecto de ese tema y prefiere mantenerse discreto en cuanto a mencionar algo sobre su expareja e incluso hasta de él mismo. Pero esto acabó hasta el mes pasado y es que se levantaron muchos rumores luego de que se dieron a conocer unas publicaciones donde salía él con una chica y muchos llegaron a creer que esto se trataba de un nuevo romance. Además, en estas fotografías se podía ver muy feliz junto a la modelo Paulina Burrola. Al transcurrir algún tiempo, ella saca a la luz lo de su nueva relación y todas las dudas que tenía el público son aclaradas. Fue a través de su Instagram que hizo una publicación y le ha dicho al mundo cuánto ama a esta mujer y que le extraña, ya que él no se encuentra en México, está en España grabando algo para su nuevo proyecto. También hizo saber cuál es su punto de vista sobre todos los rumores, polémicas, entre muchas cosas más que se han comentado de esta nueva relación. Te extraño, apareciste hace casi 6 meses en mi vida y así, sin pensarlo, sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción, en cada detalle. Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme para hacer frente estoicamente cada prueba que la vida te presenta. Te admiro y te amo. Lamentablemente, nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias. No dice la verdad, deshonra, arremete sin piedad y sin escrúpulos. Tal pareciera que crean una propia historia desapegada completamente de una realidad basada en lo que leen o escuchan. Ni tú ni nadie se lo merece y nuestra relación tan bonita y especial tampoco. Ojalá en este mundo predominar el amor y se dejara a un lado el arremeter sin razón. Mi asioma favorito es vive y deja vivir pd. Estoy contando los días para volver a verte. Este fue el escrito que dejaría a Mauricio junto a una foto en su instagram. En este podemos ver el lado romántico que tiene Oakman y también conseguimos conocer su opinión a la que tiene que estar expuesto por ser famoso y más cuando se trata de su vida personal. Recordemos que cuando todo comenzó a salir a la luz por los likes que se veían del actor en las fotos de Paulina, pero él aclaró esto en una oportunidad que tuvo con los medios. Mauricio comentó en ese momento que él la conoció fue en enero de este año y que le empezó a dar likes para hacerse notar ante ella. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y si ya lo estás activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.